¡Seguimos en vivo por la Televisión Pública Argentina para todo el país con la entrega de los premios Cóndor de Plata! Y este es un momento realmente muy importante. Le vamos a pedir, por favor, que se acerque a Natalia Oreiro, ganadora del premio Cóndor de Plata, y al periodista Juan Pablo Russo. Muy buenas noches, bienvenida Natalia. Hola Juan Pablo. Hola, muy buenas noches a todos. Queremos saber quién se va a llevar el premio al Mejor Actor. Ellos son los nominados. Mejor Actor Lautaro Delgado, Los del Suelo. Manda la cooperativa y aviseré que estamos yendo para allá. En una semana llegamos. Si me voy acá me matan. Guillermo Franchella, El Clan. Nuestro, parecíamos unos principiantes, quedamos expuestos a la vista de todos, ¡de todos! Joaquín Furriel, El Patrón, Radiografía de un Crimen. Yo era su esclavo, ¿sí? Su esclavo de confianza. Esteban Lamote, El Cinco de Talleres. Martínez Lipac, ¿cómo ganar enemigos? Martínez, que la tutela directa no es lo suficientemente apropiada para el menor, el mismo podrá quedar alojado durante tiempo indecatado. Y el premio es para... Joaquín Furriel, El Patrón, Radiografía de un Crimen. Joaquín Furriel, por una composición enorme para hacer ese hermógenes del Patrón, Radiografía de un Crimen, la película de Sebastián Schindel. Joaquín Furriel es, para la Asociación Cronistas Cinematográficos, el mejor actor de la temporada 2015. Buenas noches.